¡Suscríbete al canal! Un ídolo de juventud, ahora lo sigue siendo en parte, pero también es ese señor que está en una foto en el salón de mi casa al lado mío de cuando estuvimos tocando en New Jersey. Así que no es que sea de la familia, pero bueno, al final lo veo casi todos los días. Ser padre cambia la vida de cualquiera y por supuesto la mía también ha cambiado. Obviamente a mejor, pero también a muy diferente. La NASA es un sitio del que no todos los días me llegan correos electrónicos, pero una vez me llegó uno que nos dijo que éramos finalistas. Nuestra canción había sido elegida entre 1350 y al final acabó sonando en el espacio. Así que la NASA también es un poquitín de la familia, familia muy lejana. Woodstock es la meca de la música, no solo por el festival, también por el pueblo. El futuro siempre, como mínimo, igual lo mejor que el presente. Los Beatles nunca llegaremos a ellos. El rock es mi religión. América es una tierra complicada, pero inventaron el rock and roll y solo por eso ya merecen un respeto. Sueño, el de dormir, tengo mucho. Y el de soñar, también. Mi instrumento. El rock es mi ingresión. CC por Antarctica Films Argentina